Ilustrando al Canelo Álvarez tomando de referencia a esta ilustración tan chida de John Wick 2. Mientras repasamos algunos datos de la carrera de este boxeador, como su primera pelea que ganó en el año 2005 con tan solo 15 años de edad, venciendo a Abraham González y cobrando por su triunfo la cantidad de $800 pesos. Así que si tú eres uno de esos diseñadores que vende logos por menos de $500 pesos, recuerda que al Canelo le pagaron más por darse en su madre cuando solo tenía 15 años. En mayo del 2021 el boxeador Tapatío rompió el récord de la mayor asistencia a una pelea de boxeo durante su triunfo ante Billy Joe Sanders. El mexicano atrajo 73,126 personas al estadio AT&T en Arlington, Texas. Gracias. ¡Bueno! ¡ega! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.